Hola, me llamo Santiago Culí y os quería trasladar aquí un mensaje de positivismo y ganas de tirar para adelante a pesar de estos momentos tan complejos, de cambio y encima a todos confinados. Así que solo puedo tener palabras de agradecimiento para Advantage Consultores y especialmente para Silvia, que realmente demuestran una metodología, una empatía, un saber hacer y entender lo que está pasando, que realmente ayuda mucho. Así que estamos en muy buenas manos.